Me va a matar, pa' que me dejas herido Me va a matar, pa' que me dejas herido Si tú no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tome en mi brazo Ayer tan feliz que fui, cuando te tome en mi brazo Ahora que eres feliz, tengo en la fecha pelazo Estoy sufriendo por ti, y tú no me haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú no me haces caso Ay chapatita, como su tropatita Con tarde ya no sufras, que miedo me lavo y Con tarde ya no sufras, que miedo me lavo y No voy a dejar mi brazo hasta así, para morirse así Para que llevo la vida sin haber de vivir sin ti Para que llevo la vida sin haber de vivir sin ti Acaba de levantar, ¿pa' qué? ¡Es de hacer más fuerte! Acaba de levantar, ¿pa' qué? ¡Es de hacer más fuerte! Si tuviera algo de más, que no hubiera ser alegría Por eso mejor te pido, que me acabes de levantar Por eso mejor te pido, que me acabes de levantar